Bienvenidos a Primer Impacte. Gracias por acompañarnos y comenzamos con unas impactantes imágenes de un terrible accidente captado por una cámara de seguridad. Y parece el cuento de Nunca Acabar. Otra maestra desde Los Ángeles enfrenta serios problemas con Ale por supuestamente haber abusado sexualmente de dos estudiantes. Cecilia Brogran nos tiene los detalles, si nos amplía. Ahora les presentamos las desgarradoras imágenes de un terrible abuso infantil. Esto fue en Chile. Se trata de un video donde aparece una niñera sometiendo a un indefenso bebé a una cruel tortura. Las imágenes son verdaderamente indignantes. Lo más insólito, pues, tras hacer esta denuncia, la niñera solo fue interrogada por la policía y deja la libertad. Por lo que la madre ha colocado este video en las redes sociales y ha iniciado una campaña para que esta injusticia contra su hijo Gaspar sea castigada. Nosotros queremos saber su opinión. Y una pelea entre dos niños en una escuela de República Dominicana tuvo un trágico desenlace. Onisela Valdés tiene los detalles de este lamentable caso. Gracias, Onisela. En otras informaciones, indignación ha causado en un poblado en Perú el crimen que cometió un sujeto que, cegado por los celos, asesinó a su esposa a cuchilladas. El desalmado intentó luego suicidarse, pero sobrevivió y confesó el crimen. Andy Ortiz nos cuenta más. Tengo una alerta en California por una crema para blanquear la piel que tiene graves efectos. Bueno, a estas alturas del año ya muchos se han dado por vencidos y han renunciado a sus propósitos de hacer dieta y también ejercicios. Pero Cecilia Ramírez Harris viene al rescate y nos trae lo más nuevo para quitarse esos rollitos con una tecnología que parece tener el mismo efecto que la liposucción, pero sin cirugía. Ahí se lo presentamos. Gracias, Cecilia. Y para más información sobre este y otros temas de salud, entre a Primer Impacto en univision.com y busque nuestra sección de salud de impacto. Ahí podrá conocer todo lo que está pasando en torno a lo que es la salud. Bueno, y enseguida Mark Anthony reacciona ante la historia de una joven... Bueno, pues tenemos la reacción del cantante Mark Anthony, el reportaje que difundimos y recuerdan el... Pues hablando del mismo tema, confiesa al actor mexicano Gael García Bernal que le encantaría estar en los zapatos de su colega y compatriota de Mian Bichir, nominado al Oscar, como saben. Daniela Nuño lo entrevistó y también hablaron de los inmigrantes indocumentados, un tema que aborda él en un documental que fue premiado. Veamos. Gracias, Daniela. Bueno, ya se acerca por fin el fin de semana. Y para saber cuáles son las películas que estrenan en la pantalla grande, ¿vamos con quién más? Claro que sí, vamos con Daniela Ganosa, que ya está en Los Ángeles, para que nos cuente su acostumbrado listado. Daniela, hola. ¿Qué tal? Bueno, y esta medida sobre igualdad sexual está destinada a los oficiales y soldados de las Fuerzas de Seguridad Nacionales como la Policía Federal, la Reportería, la Marítima y los reclusos en las cárceles. Y la muerte de dos hermanos en un centro de reciclaje en California ha desatado una tormenta política al exponer los peligros que enfrentan miles de trabajadores en esa industria. Salvador Durán habló en exclusiva con la madre de los jóvenes. La investigación de ese caso está por concluir y muy pronto revelarán sus resultados. Por otra parte, el Departamento de Bomberos de Oakland propuso aplicar nuevas medidas de seguridad en los espacios confinados. Y si usted quiere más información acerca del tema, la encontrará en la página de Primer Impacto en Univision.com. Si quiere ver todo lo que pasa detrás de las cámaras de Primer Impacto y cómo hacemos posible este programa, yo personalmente los llevo por un recorrido en un videoblog que podrán ver en Univision.com. Busque Primer Impacto. No se lo pierda. Buen día. ¡Gracias!